Entre los 114 graduados que recientemente recibieron su título en el Centro de Postgrados y Formación Continua de Unimagdalena, se encuentran dos docentes de esta, Pablo Emilio González Romero y Daniel Ginás Ramírez, quienes cursaron la maestría en Enseñanza de las Matemáticas y hoy celebran con orgullo. Yo empecé a trabajar en la universidad en el año 1975. Es una satisfacción enorme agradecerle a la universidad y a todos esos estudiantes que ahora fueron mis profesores esa colaboración. Siento que aprendí demasiado, pues ahorita digamos que mi visión hacia la enseñanza de las matemáticas está mucho más actualizada, mucho más enfocada hacia las nuevas tendencias, hacia las nuevas pedagogías activas en enseñanza de las mismas y que por supuesto esto redundará en la manera como impacto a mis estudiantes. A estos profesores no solo los une el programa académico del que se graduaron, sino que alcanzaron este logro gracias a los beneficios que otorga la institución a través de programas de formación. A sus 74 abriles, Pablo Emilio ve recompensados los 48 años que ha dedicado a la enseñanza en la Alma Mater. Agradecimiento al doctor Pablo Vera que tuvo la iniciativa de que algunos docentes que tenemos muchos, muchos años dedicados a la universidad adquiriéramos nuestro título de posgrado. Para Daniel, docente catedrático, este nuevo título le permite fortalecer sus competencias e idoneidad en sus funciones de coordinador del área de matemáticas del Departamento de Estudios Generales y en el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, creo. Y que por supuesto esto finalmente también se va a traducir en una mejora de la enseñanza de las matemáticas, de la calidad de la educación aquí en la Universidad de Magdalena. UNI Magdalena continuará con el compromiso de la calidad a través de estos programas de formación avanzada, científica e investigativa para fortalecer los conocimientos del cuerpo profesoral.